¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada al igual que la estamos teniendo nosotros. Vamos a hablar de quesos. Vamos a hablar de quesos, sí. Puse, busqué quesos de España. Viste que siempre hablábamos de las denominaciones de origen. Yo este queso nunca lo escuché. Yo tampoco, por eso me llamó la atención. Nunca lo escuché. Esperemos que sea español. Está confirmado. No me voy a asustar. No, no sé. Vamos a verlo. Receta tradicional. Cuéntanos si saben algo de este queso, si lo han probado y si sigue siendo... Si se puede comprar, no te digo en el supermercado, pero acá se le dice charcutería. La charcutería, la fiambrería. Si lo consiguen en algún lado. Si lo podés comprar. Ah, sí, yo lo he comprado a él. Dame un queso... Campurriano. Campurriano. Ahí está. Justo bien el título. El queso campurriano entonces. En el Valle Cántabro de Campo de Suso, allí donde surten las primeras fuentes que adena en el río Ebro, se encuentra celada de calderones. Un pueblo ligado a sus tradiciones. Allí, Angeline Sabat ha recuperado la elaboración del queso artesano a partir de la leche que le proporcionan sus propias vacas. Mira. En otros tiempos, cuando aprendió... Ah, bueno, pero con compresor. Y... Hoy, la ordeñadora automática ha reducido considerablemente esta tarea. Para la elaboración de los quesos, la normativa sanitaria vigente exige un equipamiento de acero que garantice la higiene de la materia prima con la que se trabaja. Angelines vierte la leche recién ordeñada en la cuba de acero, hasta que alcance la temperatura ideal para cuajarla. Se tiene que calentar a 30 grados. 30 grados. Si pastelizo, para hacer queso pastelizado, pues hay que ponerlo a 75. 75, claro, 76 grados de pastelización. Prácticamente no hay diferencia entre el proceso tradicional de antaño y el actual, y por lo tanto, no se alteran las cualidades básicas del queso artesano que se elabora en estas tierras campurrianas. Toma bien la temperatura. El cuajo industrial ha sustituido al que se preparaba con el estómago de un cabrito, lo que permite controlar mejor el proceso de cuajado. Ajá, mira vos. Bueno, medio científico, ¿no? Una vez que Angelines ha vencido el cuajo en la leche, dosificado en las proporciones adecuadas, solo quedará esperar a que se coagule la caseína. Eso vuelve a calentar un poco más, si se baja mucho la temperatura. Ahora tengo que estar controlando la temperatura. A ver que no se baje demasiado. O sea, es importante controlar la temperatura, está diciendo, por si no lo llegan a escuchar bien. Claro, sí. O por ahí tiene un rayo de humve. Dejará reposar la leche en la cuba hasta que el cuajo actúe con normalidad, durante una o dos horas. Ah, bueno, no, no es tanto. Yo pensé que iba a ser mucho más el cuajado. A ver. Tiene que estar más durito. Transcurrido ese tiempo, habrá que comprobar el resultado cortando la caseína que flota por encima del suero. Claro. Pues para ver qué textura tiene ya el queso. Entonces, esta está todavía un poco blanda. Sí. Pero bueno, la podemos cortar y calentar un poco. Pues para que le suere bien. Bien, para que yo ganché. Un suero de la vira, que llamamos aquí. La lira es un marco de acero dividido por finos hilos metálicos. Con el paso continuo de la lira, la caseína se va troceando en pequeños taquitos que flotan sobre el suero. Angelines dará varias pasadas con esta especie de parrilla hasta conseguir reducirla a pequeñas bolas del tamaño de un grano de arroz. Cuando la caseína está dividida en granos, la parte sólida reposa en el fondo y el suero queda por encima. En ese momento, se coloca el tubo de drenaje. Para que no quede pegado en el fondo, si no se hace un bloque. El suero, que está por encima de la caseína, Angelines lo recoge en un recipiente y lo echará después como alimento para los cerdos. Cuando ya ha salido casi toda la parte líquida, esta artesana debe presionar la masa pastosa con unas planchas de acero. De esta forma, consigue extraer casi todo el suero que se ha obtenido en el cuajado de la leche. Para la elaboración de los quesos, se llenan directamente los moldes, que antaño eran de madera. La separación entre la caseína y el molde se hace con unas telas de algodón que dejan escurrir por su trama el suero que todavía queda. Cada nueve litros de leche, aproximadamente dan 700 gramos de caseína, que es la cantidad que se introduce en cada molde. Nueve litros de leche para 700 gramos. Sí. Las manos que presionaban la cuajada sobre los moldes de madera para extraer el suero, ya pueden descansar, pues este trabajo lo ejercen las prensas mecánicas. Ahora se deja un... Bueno, posible que lo haga un rato. A ver, lo voy a haber prensado. Ya se pueden extraer de los moldes y prepararlos para echarles la sal. Pues... Ah, pero es claro. Para darle buen sabor y para madurar mejor también. Con un queso sin sal, pues no matura. Es que la sal, la sal es el... Para dar el toque de sabor que necesitan y conseguir una óptima maduración, Angeline se envuelve con sal las dos caras de los quesos. Mira. La primera vez que veo eso, ¿no? Sí. Y ahora a secar. Los quesos necesitarán estar unos 60 días en la bodega para alcanzar una correcta maduración. Allí mantendrán una temperatura y humedad constantes, mientras se les practican unas pequeñas atenciones de limpieza. Una vez que los quesos están curados en su punto justo, el queso campurriano elaborado por Angelines, tal como lo aprendió de sus antepasados, ya está dispuesto para su consumo. No, no. Me quedé con la pena de que no lo abrió. A ver, ¿cómo era? Yo pregunto, ¿por qué es distinto a los otros? O sea, no cabí la... Claro, ¿cuál es la diferencia del campurriano? ¿Qué diferencia tiene? Porque no vi ningún tipo de... Claro, no le puso nada raro. ¿Ingrediente, no? No, pero me gustó, me dio curiosidad, me faltó verlo abierto. Me dio muchas ganas, la verdad, me dio mucha curiosidad. Bueno, cuéntanos del queso campurriano, a ver si alguien lo conoce. Tenemos algunos gastronómicos dando vueltas también siempre por los comentarios y que conocen mucho de la parte alimenticia, que es la que nos gusta tanto a veces poder recorrer y conocer. Y más que nada estas tradiciones, como bien decían, esos sofillos perdidos, como decía el video. Pero viste que está como modernizado. Obviamente. Adaptado a las reglas de higiene y todo eso, pero bien. Pero bien, igual. Pero me gustó la propuesta, ¿eh? Me gustó la propuesta, me gustaría ver el queso pronto y probarlo, ¿por qué no? Queso que se sala después de que... La verdad, la primera vez lo veo. Y me gustó. Y ningún ingrediente más que leche y la... Y la cuajada. La cuajada. Por eso, amigos, déjanos un comentario, cuéntanos un poco si alguno... ¿Qué sabor tiene? ¿Qué tal es por dentro? ¿Qué textura tiene? Después de los 60 días, eso que lo dimos, el colorcito, obviamente, siempre es agradable. El queso más a los que les gusta, por supuesto. A mí me gusta mucho el queso. Por eso lo disfrutamos. Pero bueno. Amigos. Hasta acá el video de hoy. Acuérdense de darle me gusta, compartir, comentar, dejar recomendaciones y... Se viene la Navidad. Ojo, no voy a poner intenso, me gusta mucho la Navidad. Estamos ahí preparando si tiene... Si quiere dejar alguna recomendación de algo que veamos, algo que hagamos... ¿Por qué no? Tengo ganas de ver si podemos recordar algún mercado navideño por acá, por Argentina. Para mostrárselos. Si nos dejan. Voy a pedir permiso. A alguno que esté justamente vendiendo, a las luces y eso. Vamos a mostrar un poquito lo que se hace acá. Y si podemos ver algún mercado de estos que va a ver el aire libre. Si el tiempo lo deja, ¿por qué no también hacemos? Sí. Sí. Vamos a hacer. Díganos si les gusta la propuesta. Me dicen si me gusta la propuesta, lo hago. Si me dicen no, o no dicen nada, no hago nada. Por eso. Y ya, para saber si les gusta o no les gusta la propuesta. ¿Cómo hago? No me puedo comunicarlo. Estoy en vivo. No me pueden contestar ahora. ¿Tienen ganas de hacerlo o lo hacen? Tengo ganas de saber si lo quieren ver. Porque hay mucha gente que lo hace. Y que lo hace muy bien. Nos han dicho que mostremos. Claro. Hay mucha gente que lo hace y que lo hace muy bien. Por eso yo siempre digo, si ustedes tienen ganas, lo podemos hacer con nuestras... A nuestro estilo. Claro. Con lo que podemos. Con nuestros conocimientos. Que todavía son muy pocos porque no hacemos nada de campo. Pero bueno, estaría bueno empezarlo. Siempre y cuando a ustedes les guste la idea y nos tengan esa paciencia extra que hay que tener con este tipo de videos. Porque nosotros vemos gente muy buena que hace muy buenos videos. Y obviamente no es la intención en ningún momento ni compararse ni intentar hacerlo parecido. Exactamente. Amigos, hasta acá el video de hoy. Nos vemos mañana con un nuevo video. Exacto. Y por supuesto el sábado no seguimos riendo un rato más. Sí. Atentos al humor. Igual tuvimos humor en tres semanas. Así que estamos de parabuenas. Estamos de parabuenas, amigos. Además del calor. Un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao.